y el americano se habla español, pero el dominicano para mangar su visa agarró y dijo, yo lo que voy a hacer es que voy a hablarle en cuestión de cosas que vengan aquí de Estados Unidos entonces le comenzó a hablar así, se llama Gregería dice el tipo, Ana, hi dice, hi Orlando, que rica Florida tiene puesta, Miami aquí, que lo que en Toki dice, no, que tú solo quieres Wyoming conmigo pero si yo lo hago, cobro mil walking además, tú lo tienes muy Chicago tú no alcanzas para comerte este Montreal que no, eso es lo que tú crees yo te escribo era por Atlanta ay no, por Atlanta no, que después me lo di Troy pero cuál es el problema, si tú la tienes Dallas que te voy a poner a ver Los Angeles en California ay, tú como que te alabas mucho y tú ni puedes con este par de tesas además, te pusiste a decir que Michigan es el bron entero y eso no es verdad que no, ahora tú vas a decir que tú eres que tú vas a decir que tú eres Virginia para que sepa, este Corpus Christi nadie se lo ha conérico todavía está Nueva York claro, porque tu Ohio huele mal acéatele un poco allá abajo en Downtown mira, cualquiera de Boston de mi casa además, eso tú dices ya porque a ti no se te ampara este que no se me ampara dame un Queen que te voy a dar con este Massachusetts y te voy a soltar en la quinta avenida ay, eso sí oye rico pero hoy no se va a poder oh, y por qué hoy no porque hoy estoy en Colorado pero estoy usando tampa veis si se me quitó ay, pues tú te guayomi conmigo que me guayomi yo me voy pa Houston yo me voy a ir no no